Pero él sabía que el final de Chile estaba ahí detenido, que era su amigo. Sabía como sabían muchos. Sabía, sabía. De hecho, es una de las cosas más que le ha pesado hasta el día de hoy. Perdón, porque uno no entiende ahí que haya tratado de acercarse, hacer algo, a no ser que se hubiesen distanciado en este tiempo que él estaba fuera del país. No, ellos no se distanciaron de esto. Tanto es así que el expediente de defensa le pide a Ángela Jerez que se lo lleve a Fernando Matei y le dicen una conversación que tuvieron en la cárcel pública. Le dice a su señora, Ángela, ¿por qué no me han venido a ver? Y Ángela Jerez muy sorprendida, porque sabiendo el ambiente que se vivía en Chile a finales de 1973, le dice, Alberto, no creo que te vengan a ver, pero ¿por qué no ha venido Gustavo? Yo sé que está por acá en Chile, ya está Fernando. ¿Por qué no me han venido a ver? Entonces es muy dramático darse cuenta que en el fondo él parecía no entender del todo qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando con sus propias amistades y en el fondo que hasta el último día tuvo la esperanza de que lo fuesen a visitar. Y no ocurrió, o sea, no ocurrió. Ahora, ustedes como investigadoras que conversaron con Fernando Matei, ¿por qué no lo fue a ver? ¿Él tiene una explicación? ¿Él responde a eso? Sí, responde y dice que se lo ha vuelto a preguntar también con el tiempo. A ver, en el libro nosotros también tratamos de dar el contexto en que se toman estas decisiones, que no es lo mismo tomar esa decisión en 1974 que tomarla hoy en 2013, digamos. Y de hecho también hablamos con otras personas que estuvieron ahí, por ejemplo, que estaban detenidos. El capitán Vergara, Raúl Vergara, que fue subsecretario de hecho aéreo de Michel Bachelet. Él estuvo detenido con Alberto Bachelet, estuvo el día de su muerte y todo. El capitán Vergara, por ejemplo, nos contó un par de casos de personas oficiales y suboficiales que intentaron ayudar, ayudar, en el sentido de decirle, comandante, lleve una carta a su esposa y esa persona terminó detenida, igual que los que estaban ahí, por la sospecha de que podía estar en esta especie de confabulación que ellos investigaban, que supuestamente había riesgo. Otro era un comandante que también hizo un gesto humanitario, lo fue a ver a la cárcel y también terminó detenido y torturado por esta locura que había en ese minuto, en realidad. Entonces Fernando Matei dice, en ese marco, ¿qué hizo él? Él pensó en hacer algo, dice que se acercó a un general que era amigo de él y le dijo que quería ir a hablar con Lee para interceder por Alberto Bachelet y que este general le dijo, Fernando, no te involucres, no vas a sacar nada, Lee no va a hacer nada, lo único que vas a lograr es que a ti te echen de la fuerza aérea. Entonces él dice, y lo ponemos ahí en el libro y dice, y Don Quijote yo no soy, o sea, ir contra esos molinos de viento para que no obtener nada, para no conseguir que liberaran a Alberto Bachelet y para yo terminar echado de la fuerza aérea, entonces cuando tú le preguntas, y hoy general, el 2013, ¿usted actuaría igual? Dice, si yo pienso en lo que sucedió, en lo que estaba pasando en ese minuto, si las circunstancias son las mismas, actuaría igual. Rocío, en toda esta investigación también ustedes entienden el porqué, hoy día pese a que hay una investigación abierta, pese a que la justicia ha ido alejando a la figura de Fernando Matei como responsable por la muerte del general Bachelet, el padre de la candidata Michelle Bachelet, Ángela Geria siempre ha jugado un rol defendiendo a Fernando Matei. En el contexto, en toda su investigación, ¿ustedes entienden por qué ella lo defiende? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta de quién se trata, o sea, como hablábamos antes, Ángela Geria es un personaje bastante peculiar y bastante más importante de lo que todavía yo creo que la historia ha juzgado.